Es una final, una final, cada equipo jugando, disputando cada pelota al máximo como si fuera la última, no regalando espacios y quizá los errores se disminuyan porque todos tienen en cuenta la importancia de este encuentro que va a definir quién sigue y quién no en la Copa del Mundo casi. ¡Gracias!